A mí no me echen la culpa de nada, yo lo único que les digo, porque todos estos días que estuvo Mati Ruffet dando la información del dólar... Bajó, bajó. Bajó, 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 claro. Te lo dejamos bien la contilla. Claro, vengo yo y te subes 35 mangos en un día, escúchame, ¿qué culpa tengo yo? No, Leo, dale. Lo único que hago es darle información. Ayer estaba... Cuando veo la información ayer de Mati, dije 9.55, bueno, estamos bien, dije yo, estamos bien. 9.90, 35 manguitos en un día. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, hubo una devaluación que se dio en la jornada de ayer, que después el Banco Central salió a negar, de 21 pesos en la cotización del dólar oficial, estaba 363 pesos el dólar mayorista, pasó a 384, y el dólar minorista se cotizó en el cierre de la jornada de ayer a 400 pesos con 50 centavos. Esto, indudablemente, se termina trasladando al dólar blue. Todo esto es la preparatoria que se viene dando para el cambio de mandato, indudablemente, que será el próximo domingo. A ver, muchos dicen, esto es efecto Milley. Bueno, a ver, esto es lo que está dejando también el gobierno que se está yendo. Dejemos en claro esto, ¿no? Milley todavía no comenzó a gobernar. Si bien puede haber algunos gestos del mercado que empieza a manifestarse, esto está quedando de acá y después vamos a estar hablando de inflación, si quieren, y los datos que se fueron conociendo. Y cuánto ha aumentado la canasta básica en los últimos 15 días. Agárrense porque realmente va a estar para caminar por las paredes. Se vienen momentos complicados, ¿sí? El dólar sube muy por debajo todavía del techo que llegó a tocar, que fueron unos 1.200 pesos previo a las elecciones PASO. Recuerdan, cuando no se conseguía, te decían que estaba 950 y en realidad estaba por arriba de los 1.200 y lo grabas comprar. Bueno, está bastante por debajo. Incluso si nos vamos a aquel 750 que tenía como valor cuando se puso esa devaluación que se dio a 350 pesos después de las PASO, bueno, sigue estando dentro de los rangos de la inflación. Pero esta trepada de 35 pesos tan solo en una jornada realmente preocupa. 9.70 para la compra, 9.90 para la venta en la cotización paralela de la moneda estadounidense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!